Acá estoy ya 22 años, así que estoy acá yo. ¿Cuál es tu trabajo acá, vos? Acá yo estoy como casero. Me pusieron como casero a la municipalidad y sigo como casero nomás. Y aparte, tengo algo que se rompe, porque yo hago herrería. Algo que se rompe la tengo que arreglar, por supuesto. ¿Qué situación en particular se ha dado a conocer en los últimos meses? ¿Qué has visto en el lago? Acá es visto que se rompió la bomba hace dos meses y pico y no se arregló más. Y mirá, mirá cómo va esto. En cualquier momento va a pasar lo que está pasando en el río, que le va a faltar oxígeno. Hay peces de 20 kilos acá. Las carpas, que normalmente es una... El pescador dice que es una plaga, pero no importa que sea plaga, pero la gente viene y saca y la come. Así que... ¿Carlos, ha pasado esto anteriormente que haya bajado tanto el lago? No, no, no. Hace ya varios años atrás que lo secaron, sí. Lo secaron, lo limpiaron y lo volvieron a llena. Y no bajó tanto como ahora. Ahora ya es una barbaridad lo que ha bajado. Trabajó como un metro. Un metro seguro ha bajado. ¿Usted es segura que esto puede llegar a dañar lo que es las especies? No, más vale que sí. Ese se van a morir. Si no se buscan una solución urgente, esto va a empezar a flotar. ¿Y ha habido alguna solución posible? ¿Alguien se ha acercado? Conmigo nadie habló nada. Nadie se acercó a ver qué pasa. Porque una bomba nueva que han puesto allá y ese se rompió y no... Se ve que no hay que la arregle, qué sé yo, qué pasa. Bueno, y además de eso cambia el paisaje. Vemos cosas que antes directamente no se veían. No, no. Antes vi a los chicos acá, cantidad de chicos con las cañitas. Pero ahora qué va a tirar si todo va a arruzo ahí. Así que no. Puede ser que haya una solución. Si se llega a solucionar, si empieza a funcionar la bomba de nuevo, ¿cuánto lleva en tiempo que vuelve a estar a la altura que estaba? Iba a estar como un medio y pico. Día y noche. Día y noche. ¿Cuánto es que bajó aproximadamente? Un metro casi. Ahí te lo están diciendo los tachos de hormigón. Estaban tapados cinco centímetros arriba, pasaba el agua. Mira cómo están ahora. Así que no sé. ¿Quién debería dar una respuesta a esto, Carlos? Y la verdad que no sé yo quién lo puede dar esto. Puede ser la vecina o la municipalidad, no sé quién puede ser. ¿Quién está a cargo de esa bomba? No, desconozco. Desconozco de las bombas, desconozco. Ahí anda un señor haciendo la limpieza. Dice que la bomba ya va a funcionar, pero no sé. Entonces, va a estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal!